Hoy, mañana y siempre El sol y su grupo Galanes Por amor Estoy sentado en un bar Tratando de olvidarte Tratando de borrar Todas las penas del corazón Cantinero, una cerveza Quiero embriagarme Ya no quiero recordarte De su amor y de su traición Cantinero, por favor Una cerveza Que yo quiero olvidarte De su falso amor Cantinero, por favor Mierda de licor En esta copa ahogaré Y mataré Este dolor Para mi gente linda En toda Bolivia Hipogendro Estudio Estoy sentado en un bar Tratando de olvidarte Tratando de borrar Todas las penas del corazón Cantinero, una cerveza Quiero embriagarme Ya no quiero recordarte De su amor y de su traición Cantinero, por favor Una cerveza Que yo quiero olvidarte Que yo quiero olvidarte De su falso amor Cantinero, por favor Mierda de licor En esta copa ahogaré Y mataré Este dolor Cantinero Una cerveza Por favor Para olvidarte Es un grato amor Cantinero, por favor Una cerveza Que yo quiero olvidarte De su falso amor Cantinero, por favor Mierda de licor En esta copa ahogaré Y mataré Este dolor Y mi amigo Richard Huanca ¡Calmones! Por amor Y nos vamos por La paz Con Chabamba Santa Cruz Sucre Tareja Y toda Bolivia